Hola amigos aquí estamos de nuevo hoy vamos a hacer un entreno un entreno con mi amigo Sergio qué tal Sergio estamos aquí por la mañana y os vamos a enseñar un entreno típico de piernas Sergio es un atleta joven que quiere debutar en el tema de la competición suponemos que este año próximo y bueno vamos a enseñar un poquito cómo entrena él el tema de la pierna vale va a ser un entreno que bueno os va a gustar ver venga vamos a empezar chicos por una super serie extensiones de quadriceps con femoral tumbado la primera serie va a ser a 15 repeticiones peso más ligero más para localizar y luego le iremos aumentando el peso progresivamente hasta llegar a las 6 repeticiones nos vamos sin descanso corriendo es super serie al femoral tumbado ok igual a 15 repeticiones vamos sergio buena aísla localízale ok perfecto venga segunda serie Sergio a 10 repeticiones incrementamos ya el peso vamos vamos localizando bien los quadriceps vamos buena arriba vamos venga sin descanso nos vamos al femoral tumbado bueno bien sí señor muy buena ok Sergio serie pesada a 6 repeticiones vale venga fuerte ahí una vamos allá va dos sí señor vamos 3 aprieta le vamos 4 bien bien vamos 5 aguanta 3 segundos arriba 1 2 3 correcto vale vale venga sin descanso vamos al femoral venga 6 repeticiones buenas Sergio venga fuerte ahí 1 2 aguantando la negativa muy buena 3 4 vamos la vez 4 vamos allá Sergio 5 una más 6 wonderful haremos un poquito perfecto vale estiramos un poquito femorales estiramos un poco estira 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 Perfecto, y estira un poquito el cuádriceps también Vamos, aquí Una pierna Y cambiamos y la otra pierna Venga, estirando Fenómeno, bien Ya estamos preparados, ahora el siguiente ejercicio, el básico, el fuerte, el rey Vámonos a las sentadillas Venga, Sergio, vamos a 15 repeticiones en esta primera serie, ¿vale? Cuidadito, bien Venga Va, vamos ahí, bien abajo, muy bien Una, perfecto Dos, muy buena, abajo Tres, fantástico Sigue, 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 sigue Cuatro, vamos allá Cinco, muy buena, Sergio, va Seis Vamos allá Siete, muy bien Sentadilla completa, hasta abajo Ocho Vamos Nueve Vamos, va Venga, Sergio, va Diez Sigue, 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 va Once Perfecto, vamos Doce, que puedes, vamos Venga, vamos allá Trece Vamos allá Dos más, vamos Vamos Catorce Una más, una más Vamos, Sergio Arriba, arriba, arriba Buena Bien Perfecto Buena, buena Fantástico Muy bien, Sergio Vamos, Sergio Venga, segunda serie Vamos a diez Venga Vamos Venga Fuerte ahí Vamos, 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 vamos Arriba Una Muy buena Bien abajo del todo Me encanta Vamos, vamos Arriba Dos Sí, señor Vamos Muy buena Vamos Tres Bien, Sergio Bien, vamos Cuatro Sigue Sigue, vamos Que puedes Vamos Arriba Cinco Vamos Venga, Sergio Vamos allá Seis Buena Vamos Arriba Siete Venga Con una más me vale Una más me vale Sergio Va Bien hecha Hasta abajo Hasta abajo Vamos 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 Buena Sí, señor Perfecto Cuidado Buena Fantástico Venga Vamos allá Fuerte, eh Venga Venga Ponte ahí Serie pesada Cinco repeticiones Quiero Vamos, vamos, vamos Vamos Una Sí, señor Vamos Venga Buena, 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 buena Dos Vamos Tú solo Vamos, Sergio Vamos Tres Vamos, vamos, vamos Quiero dos Dos más, Sergio Vamos, que puedes Venga Vamos Arriba Arriba Una más Venga, Sergio Tú solo Vamos Arriba Arriba Vale, buena, buena Fuera Bien Muy buena, Sergio Muy bien, tío Fantástico Vea, Sergio A quince repeticiones Vale Le vamos incrementando peso Progresivamente Bájame bien abajo Tres Vamos Bien abajo Sergio Cuatro Cinco Muy buena Vamos Seis Sigue, sigue, sigue Siete Buena Ocho Sí, señor Nueve Adelante Vamos Diez Once Sigue Doce Buena Trece Vamos Dos buenas Abajo del todo Catorce Una buena Una buena Vamos Venga Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Quince Ok, perfecto Estupendo Muy buena, Sergio Vamos a diez Cuando quieras Venga, vamos ahí Fuerte Vamos, va Vamos, vamos, vamos Una Que no se te junte las rodillas Vamos Dos Sí, señor Sí, señor Vamos Venga Tres Un poquito más abajo Vamos Cuatro Muy bien, Sergio Sigue, vamos Cinco Vamos Seguimos, seguimos, seguimos Seis Vamos Que puedes Siete Vamos allá Venga, Sergio Vamos Ocho Vamos Arriba Arriba Nueve Una más Una más Vamos allá Solo 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 Vamos Diez Muy buena, tío Bien Fenómeno, tío Fantástico Sergio La última serie La pesada Concéntrate ¿Vale? Vamos al cien por cien Vamos a tope Vamos a sacarle el máximo ¿Ok? Venga Cuando quieras Prepárate Vamos Venga Va Fuerte ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Solo, solo Una Vamos Bien abajo Sergio Vamos Dos Muy buena Vamos allá Abajo, abajo, abajo Tres Venga Tira fuerte Cuatro Sí, señor Vamos Venga, Sergio Vamos Arriba Cinco Una más Quiero una más, Sergio Venga, bájame a tope Venga Vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto Muy buena Sí, señor Fantástico, tío Buena serie Ok, amigos Tenemos que parar En este vídeo Mitad Porque vamos más o menos por la mitad De entrenamiento de piernas De consergio ¿Vale? En el próximo capítulo Os enseñamos el resto Hasta luego Hasta luego ¿Vale? 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 CC por Antarctica Films Argentina